Por la blanda arena que lame el mar Su pequeña huella no vuelve más Un sendero solo de penas y silencio llegó hasta el agua Un sendero solo de penas duras llegó hasta la espuma Sabe Dios que angustia te acompañó Quedó los despiertos cayó tu voz Para encostar la riñada en el canto de las caracolas marinas La canción que canta en el fondo su luz del mar Larga la corona Te vas, Alfonsina, con tu soledad Que el poema es nuevo, fuiste a buscar Una voz antigua de viento y de sal Le quiega la lágrima ir hasta allá No, y te las, asia, ján, tú, go, suey Arme, Alfonsina, es diadema El mar El mar Bájame la lámpara un poco más Déjame que duerma no triste en paz Y si ama él no le diga que estoy Dile que Alfonsina no vuelve Y si ama él no le diga que estoy Dile que me irá Te vas, Alfonsina, con tu soledad ¿Qué poemas nuevo fuiste a buscar? La voz antiguada de viento y de sal Él quiere ir al alma Ir hasta ahí abajo Y te vas hacia allá Como sueños Dormida Alfonsina Vestida del amor La 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 ¡Suscríbete al canal!